Estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos Películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1, Las aventuras de Maurice En un cuento normal veríamos como un héroe salido de la nada salva un pueblo Pero no, aquí veremos a Maurice Un gato charlatán que roba el pueblo en pueblo utilizando a sus amigas ratas Y a un joven chico que le ayuda en todos sus desastres Pero veremos como en un pueblo desolado son atacados por una especie de rata Que hace todo lo posible por controlar este lugar Esta película la pueden encontrar ya mismo en cine O posiblemente en tu país a través de alguna plataforma de par Espero que la disfruten Es una historia fascinante, rara pero fascinante Número 2, Marcel, el caracol con zapatos Esta es la historia de Marcel, un caracol que vive con su abuela en una casa abandonada Después de haber perdido a su familia por los humanos que habitaban esta casa Ellos se fueron en un cajón de calcetines Aquí veremos como Marcel y su abuela viven el día a día en esta casa abandonada En este pequeño documental donde todas las tristezas y todos los pensamientos de Marcel se reflejarán Esta película fenomenal os Oscar es como mejor película documental animada Y espero que la disfruten Lo van a encontrar para internet Número 3, la elefanta del mago En un pueblo donde la magia y la hechicería es lo más de común Se acaba por culpa de la guerra Las ilusiones, la fantasía Y todo lo que hacían brillar a este pueblo Desaparece Un chico llamado Peter vive en este sitio Vive frustrado de que ya no tiene a nadie en su vida Solo le queda una persona Un ex coronel que lo cuida todos los días Y le quita las ilusiones, la fantasía y todo lo mágico de la vida Un día va a ver a una pitoniza Esta le dice sigue al elefante Pero en este sitio no hay elefante En un espectáculo no muy lejos de ahí Ocurre un milagro Un elefante Y este chico deberá seguir a este elefante Y comenzar una aventura de locos Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Y espero que disfruten esta mágica y divertida historia Número 4, Moonger and Evil Dinosauri En un mundo donde los superiores abundan Pero que el centro de todo esto es la ciudad de Nueva York En el noroeste de esta misma ciudad Existe una chica de 13 años Es una científica muy inteligente Que crea un portal que trae de otro mundo a un dinosaurio rojo Que la acompañará y defenderá de todos los malos de esta ciudad Esta serie de televisión la pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Y espero que la disfruten Número 5, Suzume no Torimari En una pequeña ciudad de Japón Una chica normal llamada Suzume Tiene una vida normal Está triste en su interior porque ha perdido a su madre Y no tiene como esa sensación de felicidad Pero conoce a un chico extraño Que va a unas ruinas de un pequeño pueblo que existe continuo a ella Ve una puerta misteriosa Que abre a otro mundo Este chico es extraño Pero verá algo aún peor Un gusano Que viene a destruirnos desde otro mundo Y ella con este gran joven Deberán hacer todo lo posible Por cerrar estos portales Donde este ser proviene Esta película la pueden encontrar en cines O en forma digital Si estás fuera de la región de Latinoamérica Y espero que la disfruten Bueno Y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda activar la campanita Suscribirte en todas nuestras redes sociales Y estar pendiente de los nuevos videos Que estaremos subiendo en nuestros canales De Instagram, Youtube y Facebook Nos vemos en una próxima oportunidad Estos fueron mis 5 recomendados Bye Bye Bye